Estamos cerca de un acuerdo, nos dirigimos en esa dirección, quedan unas pocas semanas más. Según señora Wendy Coulter, vicepresidenta de Asia Society Institute, el interés de compra de productos específicos, compromisos de acceso a mercado, asuntos estructurales y aplicación son los puntos clave en la negociación entre los dos países. Por su parte, el líder de investigación en la firma de servicios financieros Gavekal, Arthur Krabber, resalta especialmente intereses políticos por parte del presidente Trump. Lo necesita ahora, tiene muchos problemas políticos en casa, necesita una victoria, necesita poder demostrar que la presión que puso en China arrojó algunos resultados concretos. Un acuerdo que, según señala el experto, evitaría una guerra comercial a partir de un cambio de presión no tan generalizado de Estados Unidos sobre China, sino más enfocado al área tecnológica. Probablemente usarán más cosas como los controles de exportación y las restricciones de inversión para tratar de contener la tecnología y las ambiciones de China. Con el fin de avanzar en más detalles, los mandatarios de ambos países estarían programando un nuevo encuentro en Mar-a-Lago, Florida, a fines de marzo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.